En nuestros micros habituales de Canal 6 Noticias mostramos la historia de todas las instituciones que pertenecen a la Corona Rosales. En este caso tenemos al presidente del Círculo Oficial de Mare, hace tantos años que se encuentra aquí en Corona Rosales. Empecemos un poco a hablar sobre la historia. ¿Cuáles fueron los comienzos de esta institución? Buenas noches. El Círculo nació allá por los años 1905 con un grupo de visionarios, que nuestro primer presidente fue don José Rivera. Y la misión que tuvo por aquellos entonces era, como no teníamos cobertura, los marinos no tenían cobertura de obra social, estos hombres visionarios, ¿no? Cuando salían estos hombres a navegar, las familias quedaban desposeídas y quedaban por largos periodos, las navegaciones eran muy largas. Entonces esta gente, al notar que estas familias estaban con algunas necesidades, empezaron a acercarse a ellas y a tener un claro concepto de lo que estaba faltando. Y de esa forma empezaron a unir voluntades. Y con mucho esfuerzo se logró lo que hoy tenemos como Círculo Oficial de Mare. Básicamente, el CON en esos años, en esos momentos, vino a ser lo que hoy llamamos la diva o la obra social naval. Para aquellos hombres y mujeres de esa época, pensemos que allá por 1905, esto era, no digo inhóspito, pero casi inhóspito, muchas de nuestras esposas de aquellos entonces eran gente del interior, que se encontraban en un lugar que no conocían y que sus esposos estaban totalmente, por ahí, por periodos muy largos de navegación. Y había necesidades económicas, de salud, que, bueno, a partir de ese momento, con esta gente se empezaron a solucionar. O sea que el inicio era, digamos, de apoyo a la gente, ¿no? Que se encontraron en esos momentos con ningún tipo de programa para que se pueda ayudar al trabajo que ellos estaban realizando. Sí, sí, esto empezó así, como una obra social o como una mutual para estar cerca de ellos. Y en ese momento era un círculo muy cerrado, únicamente podían ingresar a través de los suboficiales superiores y de jerarquías de suboficiales segundos para arriba. Y se cubrían esas necesidades. Y así se llegó a tener una cantidad de socios muy grande, ¿no? El CON tuvo, llegó a tener allá por los órdenes casi 20.000 socios. Y bueno, fue tanta la cantidad que hubo que... Primero se hizo el primer CON que hubo fue en La Plata, porque básicamente la escuadra de mar estaba situada en La Plata, ¿no? Entonces ahí es la primer filial que tuvimos. Después fue Buenos Aires y después fue esta que tenemos acá, ¿no es cierto? Que era un predio prácticamente un baldío, con una casita de adobe, una higuera, había, según lo que uno puede ir leyendo. Y con el aporte de mucha gente que todavía, gracias a hoy, la tenemos presente, se fue revocando, haciendo pisos. Y bueno, para en el año 46 comenzar la obra que hoy tenemos y que es el orgullo de nosotros, esta filial acá en Punta Alta. Bueno, ¿desde ese año entonces se comenzó a realizar los servicios que se brindan al día de hoy o era un poco más limitado? No, el círculo pasó por distintas necesidades. Tal vez las necesidades que hubieron en ese momento no son las mismas que hay hoy. Entonces pasó por una gama, por ejemplo hubo una especie de supermercado que atendía abajo a la gente. Entonces le dio, en ese momento hacía falta eso. Hasta llegar a los días de hoy que, por ejemplo, la gente necesita salud, necesita otro tipo de cobertura. Entonces, bueno, uno se va ayornando a medida de las necesidades que va teniendo la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema de los miembros? En un comienzo seguramente las personas que iniciaron eran en menor cantidad al día de hoy. Sí, el CON tuvo un auge muy fuerte. Exactamente. Pensemos que cuando abrió el CON tuvo alrededor de 300 y pico cuando abrió, nada más. Claro. O sea que tuvo un auge muy grande. Increíble la necesidad también, ¿no? Claro. De que se realice. Había muchos buques, se navegaba mucho y todos pensaban que las familias durante esos periodos de navegación quedaban, entonces iban a buscar una cobertura, ya sea económica, por una necesidad que no se cobraban los sueldos. Pensemos que no se cobraban los sueldos hasta que no llegaban maridos. Entonces, de esta forma se fueron cubriendo las necesidades de ese momento. Así que, bueno, hasta tener lo que hoy llegamos, llegamos a tener veintipico mil de socios y hacer lo que hoy tenemos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no es cierto? Bueno, y los objetivos principales que se plantearon en principio, ¿se pudieron cumplir? Sí, básicamente son los principios que tiene el CON son los de una mutual, la de asistencia permanente y apoyatura al socio, cambiando y ayornando distintas necesidades, las que fueron en su momento, allá por los años 1900, a estos años, ¿no es cierto? Hoy por ahí estamos hablando de una universidad, o estamos hablando de otros proyectos, un poquito más necesidades de proyectos de vivienda, o proyectos, o tratar de traer algún tipo de aparatología distinta para lo que son servicios médicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, siempre tenemos que tratar de ayornarnos a las necesidades que van teniendo los socios. Antes de continuar con la historia del Círculo Oficial de Mar, nosotros los pasamos a conocer más información. ¡Gracias!